En esta época del año Medellín es centro de la mirada de los turistas nacionales e internacionales por su fiesta mayor, la Feria de las Flores. Nos fuimos con el presidente del Consejo de Medellín para saber cómo está preparada Santa Elena. Lo primero que descubrimos en esta visita es que detrás de cada finca silletera ya no hay agricultores y floricultores, eso en esencia y en apariencia es así, pero basta con dar un vistazo para encontrar que detrás del Jardín de Flores hay una empresa. En este momento somos 550 silleteros, tenemos 400 adultos, o sea que son mayores de 18 años, tenemos 50 juniors que son de 12 a 17, que esos se rifan cada año, y son 50 niños que son de 7 a 12, 50 infantiles. Y tenemos también 50 silletas comerciales que son la representación de las empresas de la ciudad de Medellín. Y tenemos 35 pioneros que son aquellas personas que ya no pueden cargar su silleta por una u otra razón, como es por ejemplo que esté enfermo o que ya tiene mucha edad, ya no pueden cargar la silleta. No solo tradición, sino que esto es patrimonio inmaterial de Colombia, a veces no calculamos, cuando hablamos más de la feria, no calculamos a quién le hacemos daño. La feria está viva, ellos la hacen viva y hermosa, pero no solo la feria, estas fincas silleteras están todo el año para el turismo. Igual pasa con otras fincas vecinas que en las veredas compiten por ofrecer más y mejores servicios a sus visitantes, como acá, en Herencia Silletera. Tenemos el tour silletero, tenemos aproximadamente una capacidad de 70, 80 personas, y contamos con diferentes atracciones en nuestra finca. Dentro de ellas están los jardines ornamentales, que son los típicos de las casas campesinas. También tenemos entonces un mirador con panorámica al Valle de Aburra, una vista muy bonita de nuestra ciudad. Todo nuestro lugar es muy instagrameable, van a encontrar espacios para tomarse fotos y llevarse bonitos recuerdos. Contamos con un avistamiento de pavos reales muy bonitos. También tenemos un museo silletero con exhibición fotográfica, todos nuestros premios como silleteros y grandes, o muchos elementos de valor histórico para nosotros. Vamos por un sendero que nos conduce al mirador de las flores, de ahí van a poder observar el cultivo tradicional, que son esas flores que sembramos para la elaboración de la silleta. Y son semillas que mi papá conserva desde los abuelos. Y este año contamos con una nueva atracción, que es una mano de Dios y un girasol gigante, único en nuestra región, para que vengan y se tomen fotos y disfruten de esa panorámica tan linda que tenemos, sobre todo de flores. Hay muchas cosas que la corporación y ellos han ganado. Los ganadores, por ejemplo, coordinan con la corporación y el municipio viajes al exterior, posterior a la feria. Y si no les es suficiente con lo que ya han visto, se pueden ir hasta la vereda Barro Blanco, en la finca El Pensamiento. Toda una experiencia de flores a lo largo del año. Que la gente esté tranquila. Aquí, mejor dicho, en el corregimiento de Santa Elena, tenemos varias fincas, así como estas. No hay que esperar que sea el 7 de agosto para que vengan. Toda la época del año los podemos recibir en las fincas que tenemos en el corregimiento de Santa Elena. Y especialmente aquí en la finca Yeter El Pensamiento. Emprender empresa entre pompones, cartuchos, margaritas y otras tantas flores. Por eso nos gusta decir que el Consejo somos tú y yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!